Pues una vez más, 2020 y la octava Copa del Rey Y no podíamos faltar, evidentemente Y claro, tampoco podía faltar esta entrevista Con Vito Sánchez, jugador pitiuso ibizenco Del equipo Ushuaia Club e Ibiza Volley Y que bueno, yo creo que ya va para el récord Octava ya, increíble Sí, la verdad que, bueno Nunca me imaginé ni llegar a la Superliga Al final, equipito del pueblo, como dicen, Ibiza Y mira, al final llegamos a Superliga Y ya van ocho años, ¿no? Ocho Copas del Rey Que no sabría cuál decirte con cuál quedarme, ¿no? Siempre es una competición súper bonita Y la más importante seguramente del año Y bueno, ya aquí estamos, esta vez en Palma de Mallorca Exacto, es en Palma de Mallorca Que no es una habitual Que siempre nos toca lejos Y esta vez cerquita, cerquita, ¿no? Exceptuando a la primera que fue en Ibiza Ahora en Palma Vendrá gente a apoyar, ¿no? Sí, tengo entendido que, bueno, alrededor de 40 o 50 personas creo que van a venir Sí que es verdad que para nosotros es un handicap positivo, ¿no? Estar a media hora en avión, ¿no? Que es como irte de Ibiza a San Antonio casi casi Así que, bueno, la gente aprovecha los vuelos, que es el trayecto cortito Y se vendrá a animarnos, ¿no? Y nosotros súper agradecidos, cómo no Genial Bueno, vamos a hablar un poquito ya del equipo, ¿no? Un año bastante regular, ¿no? Con altibajos, también pues historias un poco ya personales del equipo Entre el cambio de entrenador, etcétera, etcétera Pero al final, al último partido os metéis en la Copa de nuevo Y bueno, quizás a lo mejor no es un año que vais con muy favoritos Pero, ojo, ¿eh? Hay que contar con vosotros Sí, al final, bueno, hemos demostrado durante estos ocho años Que somos un equipo bastante regular, ¿no? Siempre tenemos tendencia a estar en la parte alta de la clasificación Y bueno, sí que es verdad que ha sido un año, digamos que atípico, ¿no? No complicado, porque al final el equipo, bueno, tenemos una buena dinámica Pero sí que es verdad que es un año complicado Por desgracia lo de Piero, ¿no? Y que hemos tenido que cambiar de entrenador Que, bueno, aunque Héctor era el segundo Siempre es un cambio Y, bueno, la mala suerte también de Julian Que hace poco le operaron de la rodilla también Desde aquí un saludo a Julian No sé si me entenderá, pero bueno, de aquí se lo mandamos Lo traducemos, bueno, subtítulos Subtítulos Y bueno, tenemos la suerte también de que, bueno Por la desgracia de Julian hemos fechado a Raúl, ¿no? Que al final es un jugador Que he hecho con... Tiene ya mil batallas encima, ¿no? Que lo conocemos Que sabemos cómo juega y que viene a dar un rendimiento directo, ¿no? Es un jugador que va a jugar con nosotros Y juega bien desde el minuto uno Así que, bueno, no sé si seremos favoritos o no para ganar la Copa Creo que nunca hay ningún favorito, ¿no? Porque al final puede pasar de todo Y, bueno, esperemos hacer un buen partido contra el MB Y llevarnos la ronda, ¿no? Y pasar contra la única Jalmería Exacto, porque primero es MB Lugo, ¿no? Estos gallegos son potentes Han hecho una temporada que igual no se esperaba nadie tanto Pero, ojo, ahí están y están haciendo los partidos complicados Sobre todo en su cancha Y yo creo que aquí también pueden hacer un buen papel, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, lo hemos visto Es un equipo recién ascendido, ¿no? Que se ha metido cuarto clasificado O sea, está trabajando bien Es un equipito muy compacto No tiene ninguna estrella No tiene ninguno que destaque sobre otro, ¿no? Y, bueno, al final yo creo que su punto fuerte Es que son un equipo, ¿no? Llevan varios tiempos jugando juntos Y, bueno, y al final lo que le está haciendo ganar partido Es que se compenetran muy bien Y, bueno, ponen las cosas difíciles a cualquiera, ¿no? Y ya por último Esta yo vamos a poner una cosita más Venga, resultado Ya sé que eso a veces da mala suerte Y tal, bueno, no, no Hay que arriesgarse Un resultado, va Yo sé que tú quieres un resultado Pero no me voy a mojar No me voy a mojar Otro año Ganar, ganar, ¿no? Al final lo que quieres es ganar, ¿no? Aunque sea, como se dice en el fútbol De penalti injusto en el último minuto Lo que sea Pero lo importante es ganar, ¿no? Lo que, como sea Ya sea 3-2 sufrido Y que mañana no podamos movernos Me da igual Pero el objetivo principal es ganar al 1 Pues ya está Bueno, pues ya hasta mañana Porque yo digo que van a ganar directamente Ese es mi pronóstico 3-1 Porque 3-2 a mí me pone muy nervioso Oye, 3-2 no puede ser Pero 3-1 ya está bien Así que hay un poquito de movimiento, ¿vale? Sí, qué suerte Suerte y nos vemos mañana, ¿vale? Venga Chao Chao Gracias Adiós